Venta de liquidación. Cerrado permanentemente. Hola, soy Emily, en Para Mis Amigos. Voy a contarles una historia sobre un perfecto y caótico amor. Elizabeth. Elizabeth Darcy es tu verdadero amor. Requirió sus cuatrocientas páginas para saberlo y muchos ires y venires. Pero lo hizo ver elegante, ¿no? Emily, para ti. Ah, no. Rose, no puedo. Es una edición antigua. No, cariño. Es tuyo. Un premio por diez años de servicio. Gracias. Y no fue servicio, Rose. Adoré trabajar contigo. Y aquí, con mis libros. Cada uno son el amor perfecto. Siempre crecemos un poco con cada historia dramática. Tú sigue adelante y comprende tu destino romántico, querida. Una Navidad casi perfecta. Bien. Hola. Gracias por ver el video 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 Australia Australia The television Thanks por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pareces perdida! ¿Te ayudo? Busco el número 19. Gracias. ¿Eres inglesa? Sí, lo soy. Y además estoy perdida. Pero ya no más. Sí, yo estoy a un par de casas. Me quedaré para Navidad. ¿Podríamos salir alguna vez? Ah, estoy aquí para escribir un libro. Y estaré ocupada, pero aún así, gracias por la invitación. Quizás nos veamos por aquí. Soy James, por cierto. ¡Ay, vaya! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Oh, hola. Dos sorpresas consecutivas. Lo siento, esto no era mi intención. Bueno, no esperaba. Ya perdí mi primer vuelo, no perderé el segundo. Hola, soy Matt, y tú debes ser Emily. Es bueno saber que soy la única con tu llave. Bueno, eso espero. Es broma, en serio. Debo irme, mucho gusto. Buen muchacho, pórtate bien. Cuida la casa, ¿sí? Adiós. ¿Quieto? ¿Quieto? Oye, no. Él no puede quedarse. Es un intercambio. Se incluye con la casa. Ah, y se llama Berti. Él te cuidará de los geckos y serpientes. Yo dejé instrucciones de cuidado en la mesa de la cocina. Una lista. Serpientes. Me dejó con su perro de playa y hay mucha arena. Y dijo que la casa incluye al perro. Oh, ¿y cómo se llama? De hecho, es un perro todoterreno. Un perro que nada en el pantano local. Un perro que trae una zarigüeya muerta. Berti. Suena a mi tipo de perro. No olvides, Vi. Este es uno de tus planes. El universo te puso ahí. Siempre juegas su mano y tienes que aceptarla. No vengas con el New Age. Es ridículo. Es parte de la experiencia. Todas son cosas estandardeo. Solo debes disfrutarlo. Acéptalo. Déjate llevar. Ay, por Dios. ¿Qué le hará él a mi casa? ¿Podrías? Querida, tú podrías ir a vigilarlo y a mi pez y plantas. Santo Dios, Em. Ok, ok. Iré allá y revisaré. Ay, cielos. Gracias. Ay, Dios santo. Ay, cielos. Mucho más navideño. Hola. Hola, feliz Navidad. ¿Qué tal, Londres? Bien. Frío. Encontré el pub local. El perro. ¿En serio? ¿Ya te llevó un sapo aplastado? No, aún no. ¿Qué tal mi casa? Está bien. Me gusta mucho. Es genial. Es muy ordenada. Y hablando de orden, ¿estás cuidando bien el lugar? ¿Encontraste la carpeta que te dejé? Sí. Solo que acabo de llegar. Cuidar tus plantas, ¿no? Sí. Bueno, soy jardinero paisajista. No será difícil. ¿Y mi pez? Peces. Estarán bien. Solo hay uno. Descuida. ¿Cómo se llama? Yo encontré una araña en el retrete. Es tan grande que podría montarla y llegar hasta Londres. ¿No la mataste, o sí? Es Nigel. Ella se come a las otras arañas, las venenosas. No, pero hice que el perro la ahuyentara. Es justamente por lo que dejé a Berti. Se hace tarde aquí. Es mejor que me vaya. O si no, me echarán. ¿Debemos llamarnos? Ok. Bueno, estoy escribiendo, así que me despido por ahora. Y sí, estemos en contacto. Y feliz Navidad. Gracias. No parece Navidad. Hace mucho frío. Pues es caluroso aquí. Definitivamente no es como en casa. Oye, asegúrate de ir a la playa hoy. Así es como celebramos. Claro. Adiós. Adiós. Lady Vivian nunca había visto a un jorobado. Pelo disparejo. Qué inadecuado para la corte lucir de ese modo. Bernardo ignoraba por completo su crítica. Él continuó con su historia, intentando deleitarla con sus cuentos de aventura oceánica. ¡Berti! ¡Berti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Berti, vamos! ¡Estamos celebrando Navidad! ¡Berti! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! ¡Ese es el jardín de hadas! ¡Claro, suena bien! ¡Sí! ¡Gracias! ¡De acuerdo! ¡Te veré más tarde! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Berti! ¡Berti! ¡Feliz Navidad! Te presentaré a mi hermano. Se mudó a Australia hace años. Es una larga historia, pero voló desde Dubái para las fiestas. Es piloto. Eso debe ser conveniente. No, él no nos visita mucho. En general, busca lo exótico en lugares remotos. James, ven a conocer a Emily. Volveré en un momento. Ya viene. Gracias. Qué linda. ¡Ah! ¡James! ¡Hola de nuevo! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Brindemos por una Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, Stella! ¿Te sirvo? Mmm. Gracias. Brindemos por tu primera Navidad australiana. ¡Salud! ¡Salud! Mira, esta es Violet. Mamá me la trajo de Inglaterra. Y ella es Lily. El tío James me la regaló. Realmente son adorables. ¡Oh! Y ella me la dio Matt. Se llama Scarlett. De hecho, es mi favorita. ¡Oh! Pero es un secreto. Y es muy hermosa. ¡Ah! Mira. Encontré este gran restaurante local y dicen que hace la perfecta lasaña de cangrejo. ¿Es otra invitación? No. Si insistes. Prueba de vida. ¿Qué dices? Ah, gracias, pero me concentro en mi libro. Oh. Seguro hay cosas exóticas durante las fiestas. Elige algo. Ajá. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! Gracias. Igualmente. Casi termina en este lado del mundo. ¡Ay! Aquí está empezando para mí. Estoy haciendo esta promoción navideña para la obra. ¿Tuviste un buen día? Diferente a lo de siempre, supongo. Bastante diferente. Pero, de hecho, ha sido muy lindo. Y sin mis padres molestando, ni Borja quejándose. ¿Qué tanto hiciste? Almorcé en casa de los vecinos. Son Stella y su hija Lexi. Ah, y el hermano de Stella. ¿Qué es, piloto? Oh. ¿Es guapo? ¿Es soltero? Tal vez. ¿Tal vez guapo o soltero? Ambos. Pero no estoy interesada. Y quiero estar sola. Por un tiempo. Eso es seguro. Ay, santo Dios, Em. No seas aburrida. ¡Diga! ¡Vamos a empezar! Oh, de hecho, perdón. Debo irme, ¿ok? Te amo. Manda fotos. Ok. Adiós. No mandaré una foto. Hola. Es tarde. No, aquí. Estás en el pobo otra vez. Ah, bueno. Solo por un trago de Navidad. ¿Cómo va tu libro? Bien. Ah, y Bertie está bien, gracias. Tuvo un adorable paseo de Navidad en la playa. Está agotado. Seguro. Puedo oírlo. Cuéntame más de tu libro. Bueno, ah, ah, trata de una dama. Y de un comerciante marítimo adinerado que inesperadamente sienten algo el uno por el otro. Se evitan durante años hasta que casualmente se encuentran y deben enfrentar sus sentimientos. Y viven felices para siempre. En el proceso nos emocionan sus aventuras. Ah, eres graciosa. No, no, no. No es ironía. De verdad, eres graciosa. No tengo nada de graciosa. Elegí seriedad sobre la gracia en el bufé de la vida. Decidí buscarla después porque necesito un sentido del humor para vivir mi vida. Pero no, me ha eludido hasta este día. Es verdad. No eres graciosa. Eres jocosa. No me acuses de eso. Bueno, mejor te dejo para que vayas a dormir. Seguro tienes planes para mañana. ¿Sí? Escribir. ¿Cuál es el tuyo? No tengo uno. El trabajo empieza en unos días, así que... Tal vez duerma un poco para luego descifrar qué debe hacer un australiano campirano aquí. Además de abrigarme. No estás preocupado, ¿cierto? Puedes planear tu vida. Pero la vida hace lo que quiere. Feliz Navidad, Em. Feliz Navidad, Matt. Adiós. 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 Hola. Hola. ¿Te ves bien? Gracias. Oye, Estela ofrecerá tragos por Año Nuevo. ¿Te gustaría acompañarnos? Sí, ella me extendió la invitación. Si termino el capítulo en el que trabajo, estaré ahí. Bien. Nos vemos. Grandioso. Hola, Vi. ¿Te ves linda? ¿Empiezas temprano? Sí. Hay un almuerzo de año nuevo y luego iré al lado oeste. ¿Qué hay de ti? Iré con Estela. Oh, el señor piloto estará ahí. Sí. Es guapo, pero estoy escribiendo. Oh, ¿y qué tal tu audición? Sí, me fue bien. Aún están decidiendo. ¿Sabes? Me suena que él es tu tipo. ¿James? Puede ser. ¿Has pasado por mi casa? No, pero está en mi lista. Hablando de eso, ¿qué te parece, Matt? Él está bien. Si te gusta esa mirada de espanto en la playa. Ok, podría dejártelo. No. Él no es mi tipo. Es demasiado casual y... Ay, Dios, es un desastre. Tuve que redecorar esto por completo y... Sí, él no. Ok, bueno, salud por eso. Matt. Hola, pensé en llamarte. Es un día pesado. No hay mucha gente aquí. No, excepto los animales. Puedo oírlos. ¿Saldrás a celebrar? Iba de salida. ¿Y tú? No, pensé en quedarme en casa y cuidar a tu pez. ¿Y por qué estás llamándome? Quería hablarle a mi perro. Él está bien. Salió de cacería. Qué americana. Ok. ¿Salió a jugar con la fauna? No. Significa que finge estar durmiendo. Parece correcto. ¿Y cómo le va Bartley con Lady Vivian? Bernard cree que Vivian es su verdadero amor. Ella sigue rechazándolo. ¿En serio? Él no es su pareja perfecta. ¿Por qué no? No tiene nada en común. Intereses, valores y vienen de entornos muy diferentes y... Considera que hay alguien mejor para ella. Así que lo va a esperar. Qué tedioso. No me lo parece. Son cosas importantes en el amor. Hay mucho riesgo y necesitas buenos cimientos donde construir. Lo sé bien por mis padres. Llevan años casados. Pareces tener muchas teorías. ¿Teorías? Del amor. Bueno, aspiro a ser una escritora romántica. Oye, me gusta tu convicción. ¿En verdad eres...? Honesto. Lo sé. Ya me han acusado de eso. Nada es perfecto, en... En especial el amor. Y si lo encuentras, te aferras a él con todo lo que tienes. ¿Qué es para ti el verdadero amor? Almas gemelas. ¿Sabes? Esa persona en el planeta con quien tienes que estar. Y con quien te une la vida. Cuando lo encuentras, solo lo sientes. ¿No lo crees? Bueno, sí. Pero es más que un sentimiento y... La vida se encarga de unirte con tu alma gemela y... Así es como lo sabes. ¿Te has enamorado, Em? Unas mil veces. Y hace poco. ¿Es tu alma gemela? Lo era, en apariencia. Pero se terminó. Lo siento. Dios mío. Ya es medianoche. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Tú te has enamorado, Matt? Claro que sí. ¿Y cómo supiste? Solo lo sentí. Lo supe. Y eso puede ser desastroso y complicado y... Duro. Pero lo siento. Mis orejas enrojecen. ¿En verdad? ¿Sabes? Es el mayor tiempo que he pasado hablando con alguien. ¿En serio? Sí. Míranos. Somos una pareja despareja. No existe esa palabra. Lo siento. ¿Ves? No tenemos nada en común. Claro que tenemos. ¿Creemos en el verdadero amor? No es posible. Empiezo a hablar como escritor de romance. Matt. ¿Quién es la chica de la foto? La encontré bajo el sofá. Es muy bonita. ¡Ay, vamos! Yo te hablé de mi tragedia de amor. ¿Quién es ella? No quiero hablar de eso. Ay, no estaba husmeando. Yo... Debo irme. ¿Ok? Fue lindo pasar año nuevo contigo. Igual. Adiós. Sí. Sí. Yo lamento lo de Año Nuevo. Me quedé hablando con Matt por videochat. Por horas al parecer, está bien. No te preocupes por James, se lo merece. Ahora se la hacen a él para variar. Lo siento. No te preocupes. Matt es buen chico, lo entiendo. Estela, ¿cuál es su historia? ¿A qué te refieres? Es tan relajado, honesto y misterioso. Yo no logro descifrarlo. Escucha, él toma la vida como viene, cariño. Él es. Lo que ves es lo que tienes con Matt. Hola, soy Bianca, amiga de M. Buen día. No esperaba a nadie. Eso veo. ¿Es buen momento o...? ¿Seguro? Solo ignora la bata. No traje una. Ok. Eso diremos. ¿Cómo te trata, Londres? Bien. Hay mucha vida. Oye, ¿Emily te envió aquí a vigilarme? ¿A asegurarse que estoy cuidando su casa? No. Sí. ¿Te gustaría uno? Sabes, creo que puedo hacer algo mejor que eso. No suelo ser una Mary Poppins alcohólica. La compré como obsequio de la casa. Ok. Diremos eso. ¿Quieres un poco? Iré por unas copas. Sí. 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 ¿Sabes? Pareciera que tú eres más de... cerveza. Ajá. Sí. Usualmente. Pero oye, vino con un buen libro, puedo soportarlo. Creo que el universo reemplazó a mi Emily con una versión peluda. Intento entender a la mujer. Podría ayudarte con eso. ¿Y cómo es Emily? Ella es un encanto. Es educada, apasionada, soltera. ¿Estás interesado? Yo no soy su tipo. Tú podrías ser su hermana justo ahora. No lo sé, yo... Estábamos en esa extraña, larga conversación. Extraña para mí, al menos. Simplemente le pregunté por esa chica... de la foto que encontré. Espera, ¿él te colgó? ¿Él se congeló y luego colgó? Deberías llamarlo. No, no lo haré otra vez. No es mi tipo y no quiero ponerme en esa situación. Es Charlotte. Su amor de la infancia. Murió en un accidente hace diez años. Él ha estado soltero desde entonces. Es una pena, él es adorable. Pobre Matt. Ahora lo entiendo. Dije tragedia de amor. Dios. No debí mencionarla. Estará bien. Ya verás. Sabes, creo que ambos harían buena pareja. Somos diferentes. Y vivimos en distintos países. Me dijo australiano ruidoso. Ay, por Dios, dime que tú no eres de esos. Yo solo grité el marcador. No, es Inglaterra. Puedes cantar el marcador o cantar el himno del equipo. Tras unas cervezas, puedes cantar lo que quieras, pero no grites. Entonces, no está permitido. No. No, no, no. Prueba de vida. Mensaje de Emily. Prueba de vida. Llamada entrante de Emily. Hola, Santa está en el taller. Deja tu lista de regalos. Hola, Matt, soy Em. Llama cuando puedas. Adiós. Hola, Matt, soy Em. Llama cuando puedas. Adiós. 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 Dame noticias. ¿Cómo va la obra? Genial, buen director. Va muy bien. ¿Qué tal el libro? Va avanzando. Es como sacarte un diente. Ay, no. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Mi protagonista ama las aves y no logro hacer que se junten. Ah, ok. Bueno, quizá deban cambiar de parecer sobre algo. Ya sabes, desarrollo del personaje y eso. Sí, ah, ¿ya fuiste a mi casa? Sí. Rápido. Y luego me distraje. Cuéntame. El pez vive, las plantas, bien. ¿Por qué el suspenso? Ay, vamos, creí que lo imaginabas, reina del romance. No me imagino. Bueno, no es romance realmente. Es más, él es tan guapo y mejor no te hablo del sexo. Ay, no. ¿No lo pruebas? ¿Es extraño porque pasó en tu casa? No, no. Es que yo solo quería detalles románticos. Es todo. Grano para el molino del escritor. No es un romance. No te interesaba, ¿cierto? No, no. ¿Qué dices? Solo hablamos algunas veces. Ah, sintonía de amor. ¿Tienes un email? ¿Puede pasar? No es así. No lo es. No fue planeado. Ok. Si tú lo dices. No quiero... ganártelo. Se te ocurren las más asombrosas expresiones de amor. No es amor. Solo vivo mi mejor vida, así que... No. Tú disfrútalo, ¿quieres? Estoy bien, te lo prometo. Creo que iré a vivir como dices. Oh, ok. Adiós. Bueno, amiga, luego hablamos. Adiós. Lady Vivian lanza a Bernardo una mirada. Él no debe saber esto que siento por él, piensa. Él se voltea, ignorante de lo que ella siente. Ella ve sus mejillas agitarse en su visión periférica. Calma su aliento para que su pasión no sea detectada. Es algo impropio de una dama de sociedad. ¿Cómo puede ella pensar en amar a alguien tan fuera de su... estatus? No tiene nada en común. Bernard saca a otra dama a bailar. Ella los mira de cerca y luego voltea la mirada. Debe ser discreta. Jamás funcionará. Voltea para dejar el baile con lágrimas brotando de sus ojos. Vivian sabe que debe aceptar la mano del capitán Bixley. Él es, a fin de cuentas, la pareja más adecuada. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué hablas? ¿Qué pasa? ¿Mi mejor amiga? ¿En serio? Creí que había... algo. Fuiste muy clara en decir que no te interesarías en alguien como yo. No soy la pareja perfecta y eso. Además, tú estás allá y yo estoy aquí. Es verdad, yo... no sé lo que... o por qué estoy... diciendo esto. ¿Cuál es tu problema? Bueno, para empezar, quiero decir que me cortaste en Año Nuevo. Escucha, Bianca y yo tenemos cosas en común. ya sabes, australianos en Londres. Claro que bien. Subes al primer autobús que aparece. Eso es. Gran modo de evitar... ¿Sabes qué? Vamos a olvidarlo. No nos conocemos tanto para estar... expresándonos así. ¿Quién está expresándose? Ciertamente yo no. Exacto. Será mejor que escribamos cualquier asunto acerca de nuestros domicilios. Hasta que termine nuestra estadía. ¿Cierto? Cierto. Adiós. El perfumado aire pasa por su nariz y seca las lágrimas de su rostro. Bernard corre tras ella y toma su delicada muñeca. Ella gira encontrando sus labios en los de él. Es mucho para soportarlo. Retrocede y lo abofetea con fuerza. Nadie de su estatus tiene derecho. ¡No! ¡James! ¡James, espera! ¡No! Me plantaste, te estuve esperando, no espero por nadie. Normalmente las chicas, ellas... ¿Te gustaría que saliéramos? Yo no te dejé plantado, no era una cita. Pero ahora te estoy invitando a que lo sea, eso parece. Ok, haré la reservación. Brindemos por nosotros. No puedo creerlo. Y si es así, me agrada. También, haré. Tiene un sabor exquisito. Tienes razón. Es hermoso estar contigo, lo digo en serio. Amén. ¡Suscríbete al canal! Las baterías. Genial. Ay, qué asco. Gracias por el hermoso regalo de la vida. De Estela. Hola. 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 Ay, qué lindo perro. Buen muchacho. La vida se volvió una suave canción de verano para Lady Vivian y C. Roger. El recuerdo de su tonto amor por el inadecuado Bernard se desvaneció. C. Roger le daba estabilidad y siempre estaba para apoyarla. Sus días se volvieron noches de intensa pasión. Su amor encajaba como... Un guante a una mano. Fin. Ah, me alegra verte aquí. Celebremos que terminaste tu libro. Traeré unas copas. Tragos matutinos. O sea, ¿terminaste? Sí, ya te lo había dicho. Estás muy callada al respecto, Em. Estoy insegura sobre el final. Creo que junté a Lady Vivian con el tipo equivocado. Felicitaciones, querida. Ah, por... ¿Cómo lo nombraste? Circunstancias caóticas. ¿En serio? ¿Es el título del proyecto? No. Ok. Por circunstancias caóticas. Por circunstancias caóticas. Recoger a Alexia en la escuela. Me voy. Ya me fui. No estoy. ¿Stella y Matt han estado o tenido...? Solo son amigos, creo. Es un buen tipo, aunque apenas lo conozco. La vida de Estella es más que ocupada con Lexi y su joyería. ¿Por qué no te mudas a Dubái conmigo? ¿Mudarme a Dubái contigo? Mis horarios de vuelos cambiaron. No vendré mucho cuando termine el mes. ¿No se te ocurrió decírmelo antes? Te lo estoy diciendo ahora. Vamos, vive conmigo allá. Es... Está en una isla, tienes la playa enfrente de ti y podrías... Escribir tu novela todo el día, sin que te molesten. Excepto, claro... Yo. No puedo creer lo que le dijo. Él la ama. Son almas gemelas. Suenas como Emily. Son almas gemelas. Tonterías. Simplemente se conocieron. Él es padre soltero, ella estaba ahí. ¿Por qué no se juntarían? No puedo creer lo que dices. Las relaciones inician por conveniencia y si ambos son los últimos en pie cuando para la música ya está, se casarán. Luego tendrán hijos y fingirán ser perfectos, pero en verdad solo es tu biología hablando por ti. Y luego otra vez te llenas de hijos que criar y dicen que son almas gemelas por el pánico que viene con las deudas, más la hipoteca y estar en casa aburridos el uno del otro. Soy honesta. Vive la vida mientras puedas. En donde te encuentre. Me gusta vivir la vida, pero no me convence el resto. ¿Te? No, gracias. Estoy bien. Ese es Berti. Hace que las personas se detengan a jugar con él. Oye, ¿dónde estás? Parece un hospital. Dios mío, ¿ya no estás en remisión? No lo digas. No tientes al universo siquiera al decirlo. Solamente vine a la clínica. ¿Qué pasó? ¿No oíste lo que te dije? Solo vine a un mantenimiento. Ah, qué bueno. ¿Y qué significa eso? Ah, me sentí con poca energía. Me van a vitaminar y demás. Ay, Dios, me asustaste. Oye, felicidades por terminar tu libro. Gracias. ¿Cómo está James? Bien. Me pidió que me fuera a Dubái con él. Así podría dedicarme a escribir. Ah, wow. Gran oferta. Tal vez. Bueno, tal vez el libro dos podría hablar del amor prohibido con un jeque. Oye, hay un chico guapo en la obra en la que estoy. Eres terrible. Oye, ¿y qué hay con Matt? Ah, solo es diversión. En verdad te gusta, ¿cierto? Ah, ¿de dónde sacas eso? De la cara de tristeza que pones cuando quieres a alguien. Estoy con James. Ah, ¿los puentes de Madison? Casa Blanca. No he hablado con Matt en semanas. Los puentes de Madison otra vez. Secreto en la montaña. Expiación. Somos diferentes. Ah, mujer bonita. Y también la forma del agua. ¡Basta! Son referencias de películas y soy escritora. En la vida no hay garantías, Emily. Tampoco es perfecta. Yo no ignoraría nada. Nope. Mucho riesgo. Quizá me consiga un camello y me vaya a Dubái. Sí, por supuesto, me encantaría. En serio, me gustaría ese. Sí, qué bien. Bueno, tal vez otro día. Sí, claro. Quizá podamos salir y tomar algo. Maldito Berti. Ok, ya sé qué voy a hacer. Ay, Dios, es típico. Ok. Solo me limpiaré con mi vestido. Oh, Jack. Qué asco. ¿Te encuentras bien? Sí, claro. Bien. Solo estaba amarrando mi cordón. ¿Lista para el museo aéreo? No puedo esperar para mostrarte el F-111. Este fue el primero de seis que llegaron a Australia en el año 73. Genial. Estoy ansiosa. ¿Qué es ese olor? Solo voy a entrar al baño. Oh, ok. Esa es una buena idea. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Museo Aéreo de Queensland. Él o aquí, el F-111. En verdad grandioso. Podría contemplarlo todo el día. Eso veo. Y toda la noche también. ¿Qué hay de ti? Es bueno, ¿no? Sí. Lo sé. Lo sé. Solo quiero sentarme en él. A tocar sus botones. Ok. Aunque sea solo una vez. Estoy enamorado. Cuando vayas a Dubái conmigo, te llevaré al museo aéreo de allá. Cielos, ese sí te sorprenderá. Aviones por doquier, cubiertos de oro y plata. Oye, has pensado en... Por Dios. ¿Em? Oye, Em, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo estás? También... ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Oye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira esto, la marea se vuelve contra la tecnología Es malo Hola, Em Hola, Lexi Esta es la invitación de mi cumpleaños ¿Quieres venir? Me encantaría Ay, aquí Eres muy bonita Lo sé Oye Gracias Te veo luego Vamos, vamos, vamos ¡Así se hace! ¿Sabes el marcador? No Claro ¿Pensaste en mi oferta? Eso hago Ok James, la respuesta es no ¿Qué? Lo siento Qué pena Ay, celos Mándala al frente ¿Qué estás haciendo? Hola Hola Hola, Em ¿Por qué llamas? Pasó un tiempo Solo quería llamar Para ver a mi perro Creí Que solo Escribirías ¿James? ¿James? Sí ¿Cómo está Bianca? Es casual Es todo Ella sabe eso ¿Por qué te importa? Recuerda que no soy tu tipo Pero el señor piloto lo es Sí Él es perfecto James ¿Matt? Me voy, Emily Cuídate Acabo de terminar con James La única cita que tengo Es la fiesta de cumpleaños De una niña de ocho años Todo está bien Prefiero estar sola Besos Never think about Anything for me Cause darling you Oh, you won't listen No darling you Oh, you won't care Cause what you wanted Wasn't me Or wasn't anything I'd ever be And it seems like You make a waste You see Don't you see You hold up In the arms In the arms Hola, Vi Hola, amiga Lo siento mucho Apenas vi tu mensaje Descuida Ya, todo está bien Ya me estoy sintiendo mejor Tengo un buen libro Y todo está bien En serio Oh, eso es bueno Pero, ¿qué pasó? Se volvió bastante claro Que James no es el hombre Indicado para mí Oh Bueno, Matt se alegrará De oírlo Él No tiene un buen concepto De James No cree que sea para ti ¿Cómo puede tener Matt idea De quién sería bueno para mí? Es tan Dogmático Y molesto Bueno, te diré que yo conozco a alguien Que sí es para ti No, olvídalo, Vi Me harté de los hombres No más citas Ni en Australia Ni en Londres O en el planeta Entero Y lo digo en serio esta vez Muy en serio Ok, ok Lo que tú digas No, no, no ¿Te ponen triste estos días grises y lluviosos? Estoy sufriendo por mi arte No, te acostumbras Terminamos el paisajismo el día de hoy Antes de lo esperado ¿Qué pasa? Hay alguien en casa Me perderé su cumpleaños en unos días ¿Quién? Lexi La hija de Estela es Es mía Yo doné mis Wow Ok Sí, ahora lo entiendo Abejas y aves Creo que debo ir a casa A ver a mi pequeña A ver a mi pequeña La pasé muy bien Sí Yo cuidaré a las plantas y al pez No te preocupes por mí Somos un par de viejos zapatos Se acabaron y lo único por hacer es desecharlos Perfecto No es verdad Sí Lo sé Vete En serio Y habla con Em ¿Quieres? Son como los pandas Ambos se van a extinguir Si no se cuidan Reservaré un vuelo Pero será una sorpresa Se va a pañar Emili, ¿puedes confirmar la reunión de trabajo? ¿Reunión de trabajo? ¿Con los editores? ¡Dios mío! ¡Santo cielo! ¡Van a publicar mi libro! ¡Ay, cielos! ¡Ay, debo irme de aquí! ¡Sela! ¡Hola, Lexi! ¡Hola! ¿Y tu mamá? Está adentro, recogiendo las frituras. Oh, un segundo. ¿Hola? ¿Mañana? Eso es genial. Y el registro sería a las 6.30. Ok, bien, revisaré mi correo. Gracias, nos vemos. Era mi agente de viajes. Me reservó un vuelo para mañana. ¡Oh, sí! Mamá dijo que tienes que irte porque publicarán tu libro. ¡Eso es asombroso! Lo sé, me emociona. Soñé con esto mucho tiempo. Pero sí podrás ir a mi fiesta. ¡Ah, sí, por supuesto! ¡Claro que iré! ¡Sí! Pero voy a extrañarte. También te extrañaré. Ah, y dime, dime qué juegas. Ah, tus muñecas son muy lindas y tu bicicleta es fenomenal. Oh, sí, me encanta. Matt me la regaló. ¿En serio? Sí, él me ha dado todas mis bicicletas. La primera cuando era muy pequeña. Tenía ruedas entrenadoras. Y cuando tenía cinco me enseñó a andar sin ellas. ¡Guau! Vamos a aventuras en bicicleta juntos. A veces mamá viene, pero en realidad no le gusta mucho esto. Ah, bueno, parece que Matt y tú se divierten bastante juntos. ¡Es muy divertido! ¡Es la persona más linda en todo el mundo! ¡Oh, mamá! Hola, habla Matt. Sé buena gente y déjame un mensaje. Hola, Matt. Ah, soy Em. Solo quería avisarte que me iré antes de lo planeado. Mañana. De hecho, mi libro será publicado. Así que debo regresar a Londres para una reunión el lunes. Estela cuidará a Berti hasta que vuelvas. Llámame. Está bien. Adiós. 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 ¡Wow! ¡Oh, mírate! No puedo creer que te irás. Las dos vamos a extrañarte. Lo sé, empiezo a enamorarme del lugar. Las extrañaré. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Lexi! Tengo un regalo para ti. ¡Gracias! Lamento tener que irme tan pronto. ¿Puedes quedarte al pastel? Por favor. Sí, por supuesto. Sí. Y luego tendré que irme volando. Ok. Lamento que no funcionara con... Me alegra que lo dejaras pasar. No es el indicado para mí. ¿Verás a Matt en Londres? Ah, no. Estaré con mi familia hasta el día que acordamos. Yo creo que debo explicarte esto un poco más. Si el universo no los hubiera puesto a ambos en la misma esfera de videochat, no sé. ¡No me sermoné esta hora! ¡Es verdad! ¡Hola! ¡Matt! ¿Qué haces aquí? Terminé el trabajo antes. ¡Ven aquí! Hola. Soy Matt de Londres. Soy Emma de la Costa Soleada. ¡Mucho gusto! ¡Mam! ¡Te extrañé mucho! ¡También te extrañé! ¡Feliz cumpleaños! ¡Preciosa! ¡Me alegra que hayas vuelto! ¡Te ves hermosa! ¡Déjame verlas! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Se las perforaron! ¡Son hermosas! ¡Muéstrame los dientes! ¡Por su cumpleaños! ¡Qué grande! ¡Oh! ¡Creciste tanto! ¡Te ves tan hermosa! Es lindo volver a verte. Es lindo volverlas a ver también. Amy, no es lo que piensas. Matt es el padre donante de Lexi. ¿Qué? El viejo reloj biológico casi había dejado de andar y en verdad quería tener un bebé propio. Matt se ofreció a donar y aquí estamos. Claro, yo no vi venir nada de eso. Lo odio. ¿Qué? Es un tipo tan bueno. Yo detesto eso. Digo, Dios, es un caos. ¿Qué es para ti caos? No quiero sentir esas cosas por él. Él es adorable y, ay, por Dios, nada de esto fue planeado. Y cielos, es que es un desastre. ¿No puedes ver el designio universal? No es lo que mi madre diría. Más bien, dejas que tu corazón caiga donde no debe. Y cuando decidí estar disponible para él, fue cuando se volvió un caos. ¿Interrumpo? No. No, claro, los dejaré. Hola. ¿Recibiste mi mensaje? No, mi teléfono murió antes de mi escala y luego aterricé y vine directo aquí. Ah, bueno, el mensaje dice que me iré antes. De hecho, y Estela iba a encargarse de Verdi. ¿Te vas a ir? Sí, a una reunión. Mi libro será publicado. Eso es grandioso. Me alegro mucho por ti. Ah, ya tengo que irme. Mi vuelo saldrá pronto. Por favor, quédate. ¿Y qué hay, Debbie? Fuimos dos australianos en Londres. Estamos bien y ahora ya estoy en casa. ¿Te convenció de esto? ¿Es uno de sus planes? Quédate. Pospón tu viaje por una semana. ¿Una semana? ¿Qué pasa? Lo hice otra vez. ¿Hacer qué? Permitir que me enamorara y tú me rechazaste. No te he rechazado. Acabo de pedirte que te quedes. Por una semana. Es una aventura. No es una aventura. Esperaba que lo intentáramos y ver qué pasa. ¡Por Dios! Me hace sonar como una motocicleta de segunda mano. No quise decir eso. Es solo que no somos la pareja perfecta. Bueno. Gracias. Es lo que tú crees. El amor perfecto y eso. Yo jamás te vi. ¿Deviste qué? Enamorarme de ti. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Uno lo siente. ¿Cierto? Ok. Bueno. No rechazaré a un editor por una aventura. Y tus orejas están rojas. No sé. ¡Lo lo sé! Por favor. No sé. ¡Lo lo sé! No sé. Seguire. ¡Tiene de ella! No sé. Por favor, a mi amor. Se fue Lo sé La vimos cuando se iba Matt No has tenido una relación seria Desde que Charlotte murió Y parece que ya es hora Es muy importante Matt Si sientes algo por ella, debes decírselo No, aún no sé si yo... Lo estás Tienes las orejas rojas Se ponen rojas cada vez que ves a Alexi Sí Amo a esa pequeña Ve a hablar con Em ¿Sí? Anda, tienes que moverte Sí Emily ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¡Emilie! 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 Hola. Aún tienes las orejas rojas y me alegra decirlo. Hace calor aquí. Vamos a intentarlo. Me sigues haciendo sonar como algo de segunda mano. En serio, hagámoslo. Podría ser un caos. Me parece perfecto. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Emilie! ¡Emilie! Así que esa es mi historia. Seguí a mi destino romántico como Rose sugirió al comienzo. Y me llevó a mi nueva vida con mi perfecto y caótico amor. Heard you're living in your mama's house. I know you're tired, bruised and broken, but your parents fled. Then again I can't help you. I can't get to know your brain before I sleep with your body. I'm like a fridge with broken lights. But can we stay at this one bedroom apartment for a day? I think our bodies have earned the right. Now, why don't you see me in all those body pictures, stupid men? I feel like clarity's out of sight. Bursa. Hola, Emily. Felicidades por tu libro. Me encantó. Gracias. ¿Está todo bien? No, no lo está. Dejé a Edwin. Todo era una completa farsa. Es un imbécil. Mujeriego. Mamá y papá están furiosos conmigo. Quieren que lo resolvamos. Y no sé qué hacer, Em. Yo sí. ¿Qué tal un lugar soleado? Me encantó. Me encantó. Me encantó. Con nothing compares to how you make me feel I get so high, it's so surreal Like seeing in color for the very first time My life would be nothing without you by my side This love is real This love is real It's just how I feel It's just how I feel about you, baby It isn't hard to see The way you take my breath away when you walk in a room Maple leaves fall and turn in bright red and gold They pale in comparison to your glow You know that I love the way you grow and change It's like seeing four seasons in one day And all that I could wish for is found in your smile I walk with you, always put your hand in mine I must have been good to earn a love like this I'll hold you forever in this perfect bliss This love is real This love is real It's just how I feel It's just how I feel about you, baby It's just how I feel about you, baby It's just how I feel about you, baby You can say that where my It's just how I feel about you, baby